Es importante que los jóvenes, los niños, entiendan que no es igual leer un libro físicamente que electrónico. Hasta el olor y el tacto en las páginas, en el lomo, en la portada y contraportada de un libro, se nota la diferencia. Creo que en el libro físico se activa más el pensamiento, funciona más la imaginación, funciona más la subjetividad, la reflexión, el raciocinio y se hace un contacto más directo, más fructífero, un diálogo con el autor. Todo eso da por resultado que el pensamiento del lector se sustancie.